Dame tu mano, siéntate conmigo o te cantaré estos versos al oído Se me acelera el corazón y me da una sensación, el cielo puedo alcanzar Esa confianza que siento en tu mirada, es el reflejo de tu alma sagrada Quiero llenar mi mente de recuerdos, de fotos y momentos, quiero que estés aquí mi amor Justo cuando creí estar perdido, apareciste cambiando mi destino Sanando cicatrices y heridas en el alma, junto a ti encuentro la calma En tus ojos yo veo la luz, me da vida y llena de esperanza Juntos llegaremos al cielo Sentir lo frágil que puede ser tu piel, ese calor que siento junto a tu cuerpo Juntos llegaremos al cielo ¡Break it! Dame tu mano, siéntate conmigo o te cantaré estos versos al oído Se me acelera el corazón y me da una sensación, el cielo puedo alcanzar Esa confianza que siento en tu mirada, es el reflejo de tu alma sagrada Quiero llenar mi mente de recuerdos, de fotos y momentos, quiero que estés aquí mi amor Ahora que todo te lo he contado, quiero que sepas que siempre estaré a tu lado No así se desierto libertad y pensamiento, seré apoyo en todo momento En tus ojos yo veo la luz, me da vida y llena de esperanza Juntos llegaremos al cielo Sentir lo frágil que puede ser tu piel, ese calor que siento junto a tu cuerpo Juntos llegaremos al cielo Juntos llegaremos al cielo Oh, 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 tu mirada me lleva al cielo Oh, 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 este viaje será eterno Oh, 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 tu mirada me lleva al cielo Oh, 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 este viaje será eterno En tus ojos yo veo la luz, me da vida y llena de esperanza Juntos llegaremos al cielo Sentir lo frágil que puede ser tu piel Ese calor que siento junto a tu cuerpo Juntos llegaremos al cielo Juntos llegamos al cielo Juntos llegamos al cielo Juntos llegamos al cielo